Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? El único doctor que hay en este país es el doctor Joaquín Malaguer. Ah, yo pensé que era el doctor Gassim. No, es el doctor Joaquín Malaguer. Decía, buenos días, decía mi mamá así, que cuando alguien se refería al doctor, nadie tenía que decir el nombre, el apellido. Porque ya se sabía quién era. Sí, porque el doctor dijo, el doctor esto, el doctor aquello, el doctor Valaguer. Bueno, pero en esta familia es diferente. Sí, es diferente. En mi curso pasaba lo mismo, en el colegio. No, pero cuando se hablaba del gordo. Sí, es cierto. Oye, yo estoy muy bien. Son días como especiales. En República Dominicana, siendo como somos, somos un país insular, pequeño, con una concentración poblacional en las áreas urbanas, tanto en el Distrito Nacional como en el Gran Santo Domingo. resulta que todos nos conocemos. Entonces, cuando hay un acontecimiento excepcional en la vida, en la cotidianidad del dominicano, se siente hasta en el ambiente, ¿verdad, Marcela? Las personas que pensaban ir de fin de semana para algún lugar, dicen, bueno, nosotros podemos porque no podemos ir de fin de semana porque están las primarias, ¿verdad? Y entonces, como es una primera experiencia en República Dominicana, el tema de las primarias abiertas, todo el mundo quiere estar recogido. Entonces, se siente como en el ambiente, como que nadie quiere hacer más nada ni hablar de otro tema que no sea de las primarias. Yo estaba escuchando a Leo Sierra y con respecto al tema de la forma de votación, la facilidad de votación, las reglas de votación para estas primarias abiertas, del próximo, el domingo, ¿verdad? Sí, sí. El domingo. Y quiero confesarle algo, que posiblemente le esté pasando a nuestros televidentes, a muchos de nuestros televidentes. La mayoría de las personas, incluyéndome, no conocemos a los candidatos, a los precandidatos, a posiciones congresuales y municipales que van a terciar a la mayoría de esos precandidatos que van a terciar en estas elecciones primarias. Toda la propaganda, toda la publicidad se ha concentrado en las precandidaturas presidenciales, ¿verdad? Pero creo que son 72, Leo, o menos cargos que se van a preseleccionar. Cinco cargos fundamentales, el presidente, el alcalde, el senador y tu diputado, y el regidor. Pero eso quiere decir, pero hay opciones. Ah, no, yo creo que... Son cuatro mil cargos. No, no, pero lo que pasa es que en cada lugar donde tú votes, tu pantalla te aparece diferente. Pero en la capital, por ejemplo, ¿cuántas opciones? En la capital, en tu circuncrición, te va a aparecer, hay datos que son, te va a aparecer tu presidente y tu candidato a presidente, que ese es común en todo el país, de cada partido, entonces te aparecen nada más los alcaldes que están en lo que te toca. Por ejemplo, tú estás en el distrito. En el distrito. Ah, claro, yo te estoy hablando a ti de una elección abierta, porque el PRM puede votar, porque este fenómeno se está dando buenísimo, que es que una persona que no sea del PLD puede ir a pre-elegir su candidato, aunque no sea del PLD. Entonces tenemos, este fin de semana tenemos entonces una elección híbrida. Tenemos una elección abierta en el caso de las primarias del PLD y tenemos una pre-selección, vamos a llamarla pre-selección, ¿verdad? Ok. Una pre-selección cerrada en el caso del PRM, ¿verdad? Es un híbrido, un fenómeno híbrido, que genera un poquito más de confusión en la población. Lo que decía Leo, y quiero reiterarlo porque es importante para fines de orientación, que en la elección abierta del PLD puede votar todo el universo de los electores, ¿verdad Leo? 7.4. 7.4. Incluyendo los que están en el PRM. Si quieren dejar de votar en el PRM. Sí, lo único es que todas las personas que elijan participar en la elección abierta del PLD y marquen su voto, ejerzan ese derecho, ya no podrán hacerlo en la cerrada del PRM. Exactamente. Aún esté empadronado. Por eso le decía, si quieren dejar de votar en el PRM, lo pueden hacer. Hay cosas que yo desconozco. A ver. Por ejemplo, y es un dato que obligatoriamente hay que llamar la atención. Imagínate que estamos en Puerto Plata. Vivimos en Puerto Plata nosotros cuatro y los cuatro estamos inscritos en el PRM. Somos PRMistas y nos inscribimos dentro del millón 200 que está en el PRM. Llegamos y le damos el PRM en Puerto Plata. Ahora, creo, vamos a suponer que es así, que se reservó el candidato a senador. Se lo reservó, dijo, el candidato no va a primaria, es paliza. ¿Verdad? Entonces, yo entré, PLD y PRM. Hoy yo estoy en el PRM, pa, le doy a PRM. Entré a PRM. Candidato a la presidencia. ¿Cuál me gusta? Hipólito, Luis, Wellington, el otro, pa. ¿Cuándo le doy? Seguir. ¿Candidato a senador? No hay. ¿Me pasa directo a los diputados? Esas son de las cosas que hay. Entonces, alcalde, regidor, uno, uno y uno. No coja dos, es uno, uno y uno. Bien. Terminé, terminé. Me sale un papelito que dice, este presidente, este alcalde, este diputado, un solo papelito. Lo doblo y lo meto en la cosa. Es como un resumen de mi votación. Sin mencionar mi cédula ni mi nombre. Un doble cheque. Está el cheque electrónico. Sí, pero no dice. Es como una factura sin comprobante fiscal. Una factura que no dice quién la compró. Entonces, un papelito. Este que está aquí, el dueño de este papelito, que no se sabe quién es, votó una vez por tal candidato, votó por tal presidente. Entonces, eso se pone en la urna. A final del día, el conteo lo hace esa computadora donde votó todo el mundo. Y dice un resumen. Por este candidato, vamos por el PRM. Aquí, por Luis votaron tanta gente, por Hipólito votaron tanta gente, por este alcalde votaron tanta gente. O sea, es un resumen con los totales. De esa urna, se va a hacer así, se va a mover. Y van a sacar el 20%. No, no, me imagino que se van a contar, van a decir, ¿cuánto votaron aquí? Votaron 100 personas. Dame 20 papelitos de ahí. Porque dijo el presidente Fernández ayer que debe ser aleatorio. Entonces, muéveme la urna. Dame 20 papelitos. Entonces, si la regla de tres, que me imagino que es como se sacan las estadísticas, ¿verdad? La muestra. Dice, si Luis ganó con un 60%, con 100 votos, entonces, de estos 20 papelitos, que son un 20%, del 60%, él debe sacar el 60%. De forma aleatoria, sí, una comprobación aleatoria. Miren cómo es el sistema. Comiencen de cero. Ahí está. Sí, estaba corriendo. No, no, pero dale para atrás, que me lo comiencen. A ver, donde comienza la presidencial. Explica lo que tú lo sabes bien, mi chico. Bueno, yo no lo sé bien, yo lo que estoy leyendo. Miren, en espera de electores. Así va a estar la pantalla cuando usted llegue. Una pantalla. Dice, esperando elector. ¿Verdad? Tanto un elector que no sabe leer. Ahí está el printercito, que le está, bueno, hay gente que son, que ayudan. Esa es otra, van a haber personas que ayudan. Sí, que van a ayudar a las personas que no sepan. Mira, ahí está en espera de elector. ¿Verdad? Vamos a ver. Llegó una lectora ahí. Ponchó su cara, ¿verdad? Que le va a salir. Vamos a buscar el sistema, vamos a buscar otro proceso en la... El mismo, no se puede usar. No, lo que yo quiero es, en lo que el doctor Pichalo termina su comentario, luego de la entrevista de hoy, vamos a ver si nosotros podemos entrar a la página de la Junta Central Electoral y nosotros podemos hacer una demostración en la computadora de la dirección, hacer una demostración con el... Llevando el seguimiento del simulador. Que busquen la palabra simulador. Aquí está. Vamos, continuamos. Pero vamos a tratar de localizarlo cuando yo... Sí, sí, míralo ahí. Exacto. Porque esto es muy importante, mucho más importante que cualquier cosa que yo... Mira el simulador, te dice de qué partido tú eres, de este o de este. Ahí hay dos nombres. Partido... Ella cogió el primero, ¿verdad? Entonces, continuar a la derecha arriba. Y ella cogió el partido tal. Entonces, continuar. Entonces, ahí te dice, para la presidencial, suponiendo que hayan todos esos precandidatos, ¿verdad? Usted coge uno, Gonzalo Castillo, si fue... ¿verdad? Si es en el PRM, usted va a encontrar tres, dos, ¿qué está ahí? Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí le aparece el que usted votó. Entonces, usted puede retornar si se equivocó. Ahí, moví el aparatico y le di al que no era. Entonces, usted vuelve para atrás y elige el que no. ¡Ay, no! era por Luis Abinader. Entonces, usted cambia. Continuar. Hace la selección a nivel presidencial, ¿verdad? Sí, sí, de ahí, mira, ahí le salen los senadores. Usted coge un senador. ¿De dónde le van a salir esos senadores? Lo de su, lo que le tocan a usted. En el distrito. Ajá, cada programa es diferente. Pero ya solamente del partido que usted preseleccionó. Claro, que usted preseleccionó y de la circuncrición que usted seleccionó y de la ciudad que le tocan. Muy bien. ¿Cómo se llama el senador de Santo Domingo Oeste? ¿De Santo Domingo? Oeste. Es Cristina Lizardo. Y el del norte, Cristina Lizardo. Entonces, esa es la diferencia. En Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, va a salir la misma cara del senador. Pero los diputados, los alcaldes salen diferentes. Lo que pasa, Michelle, es que el senador es provincial, no municipal. Exacto. Sí, déjeme, déjeme ver si yo aprendí, porque, porque aunque ustedes no lo crean, yo estoy aprendiendo cómo votar en las primarias. Como vamos a aprender todos. Entonces, que un individuo como yo, que sé leer, escribir, que tengo una profesión, que más o menos estoy en el medio y demás, confesar que para mí va a ser la primera experiencia no es ningún problema, porque va a ser la primera experiencia para todo el mundo. Y todos nos podemos equivocar. Entonces, paso uno, Michelle, a ver si me aprendí la lección. Paso uno, vamos a ir a una pantalla. en esa pantalla, lo primero que vamos a hacer es seleccionar en qué partido o en qué primaria yo voy a participar, si en la primaria del PLD o en la primaria del PRM, ¿verdad? Si ya digo que voy a participar en la abierta del PLD, ya no puedo, ¿verdad? Se me cierra, ya no puedo participar en PRM, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que entré a la del PLD, ¿verdad? Entonces, me van a salir las caras, las caras de los candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia. Y yo voy a seleccionar a uno de ellos, ¿verdad? Es así, Michelle. Entonces, es touch, yo voy a seleccionarlo touch, no es con un mouse, sino yo con el dedo voy a tocar la cara de mi precandidato a la presidencia y lo voy a preseleccionar. Luego, le doy a confirmar mi voto que es continuar, ¿verdad? Y voy entonces al nivel congresual. En el nivel congresual de mi circunstancia que es el distrito, yo primero voy a votar por el que yo quiero como precandidato a, ¿cómo se llama? a senador por el distrito. Y selecciono touch, la cara de ese precandidato. Luego, viene en el mismo nivel congresual los diputados. ¿Por cuántos diputados? Una pregunta, Michelle, ¿por cuántos diputados? Por uno, por uno. Solo por uno. O sea, pero en el distrito no hay más de vota. Lo que pasa es que según la circunscripción donde a ti te corresponde votar. Sí, pero tú puedes elegir uno nada más. Solo uno, porque a pesar de que en el distrito salen varios, son muchos diputados. Tú eliges el tuyo. Yo elijo solamente de la circunscripción que me corresponde. Exactamente. Perfecto. Sí, pero en tu circunscripción puede ser que tres o cuatro salgan de los mismos que están ahí. Tú vas a coger uno. Yo cojo uno de esos. ¿Verdad? Entonces no puedo, en la nivel de diputado, varias caras, sino una sola cara. ¿Verdad? Según lo que ustedes me informan. Entonces luego vamos al nivel municipal. Y yo voy a elegir dándole touch a la cara de quien yo quiero que sea el candidato del PLD, si es el PLD que fuera a votar, para el alcalde. Y ahí termino, ¿no? Hay para regidores. Sí, hay. Claro, mire, aquí está. Aquí está, ya Michelle está votando aquí. Bien, después de... Yo voy por el diputado. Michelle está votando. Ah, ok, eso es mi cheque, lo está haciendo. Domingo Contreras. Ok. Pero usted, el voto es secreto. No, pero yo no te votaba. Usted ya nombró a dos, usted no puede estar votando. Después del nivel de regidor, entonces termina la elección, ¿verdad? Y ahí entonces me imprimen la selección, un voucher, un papelito. Y tú lo eches en una hora. Donde consta por escrito lo que yo marqué digitalmente. Pero así en tu nombre y tu cedo. Perfecto, porque es secreto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, exacto. Entonces me imprimen un papelito. Hay mucha gente con dudas de si van a ver dos papelitos. Por presidente, por senador, por diputado, por, ¿por qué dicen la? Por alcalde y por regidor. Entonces me van a imprimir uno como está en la pantalla. Ahí está, como si fuera un verifón. Para los televidentes. Sale. Un voucher como el que está en la pantalla. Luego que está impreso ese voucher yo no le puedo dar para atrás. No, no ya. Una vez que está impreso, no. Siempre, en todas las cosas hay posibilidades de retroceder. Mientras sea. Mientras tú no hayas terminado. De retornar aquí, ¿ves? Ahí donde dice eso rojo, ahí dice retornar. Perfecto. Si él quiere retornar aquí, lo puede hacer. Perfecto. digitalmente se puede retornar, o sea, revisar el voto. Pero luego de seleccionado e impreso el voucher, ya se terminó. Ya usted lo puede echar para atrás. Entonces usted va a la urna y lo deposita, ¿verdad? Entonces, me pasé la lección. Sí. Ok. En el caso del PRM, es cerrada, ¿verdad? Solamente van a participar los que estén en el padrón. Ok. Solamente es cerrado. Es diferente. En el padrón de ese partido. Exactamente. Quiere decir que... Pero están en el padrón. Sí, sí, pero vamos, vamos. Quiere decir que si yo elijo la opción del PRM, pero no estoy en ese padrón, me va... No le va a salir la opción. Se va a disparar una alarma porque yo no estoy en ese padrón. No le sale la opción del PRM. No te aparece de votar. No le sale. Tiene que irte para el PLD. Porque cuando usted llega a la mesa, su cédula es escaneada por el presidente de la mesa. Ok. Entonces, al estar escaneada, si usted figura en el PRM... Le dicen que usted tiene la opción de votar en el PRM. En el PRM o en el PLD. Si no, si no figura en el padrón que automáticamente se va a determinar con el escaneo de la cédula, no le sale siquiera la opción. Ok, ok. Lesión para mí, que soy el que ignora el procedimiento. El que todo el PRMista que está en el padrón del PRM, puede votar en la abierta del PLD. Si decide no votar en el PLD. Pero si vota... Pero todo el que decida votar en el PLD no puede votar en la cerrada del PRM. Es por lo que yo te puse el ejemplo de Puerto Plata. Yo tengo una persona que me dijo de un pueblo que ya su candidato de su partido del PRM está reservado. Y él dice que su candidato presidencial está ganado. Que no necesita su voto. Entonces él dice yo puedo ir a votar al PLD. Sí, él puede ir a votar al PLD. ¿Me entiende? Pero mira qué imperfección tiene la situación del híbrido en este tipo de primarias. Haber elegido esa opción híbrida, que es un padrón, pero una elección abierta y otra cerrada, un grupo de partidarios, de simpatizantes del PRM podría participar en la abierta del PLD para influir de alguna manera en la selección del candidato del PLD. Eso se hubiera dado. Sin embargo, al revés no se podría. Eso se hubiera dado si se hubiera polarizado. Pero ahora mismo yo dudo que Luis Abinadero y Polito Mejía permitan que con riesgo de decir tenemos tanto sobrante demanda a votar por el otro porque yo prefiero ir contra a Leonel que vamos más flacos. Es que yo no me refiero, tú estás hablando del tema particular de Hipólito, Abinadero. ¿Y que esos son los que mandan a votar? No, 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 yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando en sentido general cómo este híbrido que se ha creado de abierto y cerrado, primarias abiertas y cerradas simultáneas, o sea, el mismo día, puede provocar no en esta elección, sino en el futuro. que militantes empadronados de un partido... Pero eso nada más se da en el PRM. Si tú estás en el PLD abierto y te dio la ganadita de votar por el PRM, tú no puedes. Ah, no, el PRM no. No puede. A eso estoy tratando de decir. Ahí está la diferencia. Estoy tratando de hacer un esfuerzo de decir eso. y es lo siguiente, que en esta elección híbrida los que participan en la elección abierta son todo el que no esté empadronado en ningún partido, pero también todo aquel que esté empadronado en la del PRM podría participar en el PLD, aunque no participe en la del PRM, el mismo PRM. Quiere decir que el PRM en esta ocasión tiene la posibilidad o como se llama en el futuro, tiene la posibilidad de influir en la elección del precandidato de su opositor. Pero perdería un voto en su partido, Fidel. Claro, claro. Ese es el costo-beneficio que hay que medir. Sin embargo, los del PLD no podrían influir en la del PRM porque la del PRM es cerrada. ¿Verdad? Entonces, ese híbrido yo no acabo de entender si la intención del legislador de las primarias abiertas era que la elección de los precandidatos de los partidos fuera lo más democrática posible, ¿verdad? Fue abierta, lo más democrática posible. ¿Cómo permitió una cobertura de elección cerrada? ¿Me entiendes? No, porque la justa permitió la que el partido... Le dio la opción a los partidos. Claro, le dio la opción. Sí, pero si le da la opción, entonces, el espíritu de democracia del legislador se cae de bruces. ¿Me entiendes? Si esa la decisión la toma en cada partido. ¿Me entiendes? Por eso estaba el tema de que algunos juristas entendían que había aspectos de inconstitucionalidad cuando se permitía que un partido tomara la decisión de la metodología a elegir. O era todos abiertos o todos cerrados. Pero entonces tenemos un grígado extraño. El único pequeño comentario que voy a hacer es muy breve, muy breve, muy breve. Es lo siguiente. Dejo un llamado a todos los candidatos, a todos los precandidatos presidenciales, congresuales, municipales, que no utilicen métodos nocivos para influir en los electores. Utilicen las propuestas. ¿Por qué ustedes entienden cada uno de ustedes ahora en esta recta final, ¿verdad? Porque lo que quieran ¿cuándo se cierra la campaña? El sábado. El sábado. Lo que quedan son tres días, ¿verdad? Entonces, señores candidatos, les rogamos desde este espacio, desde este humilde espacio, y a sus seguidores, con todo respeto a ustedes y a sus seguidores, que promuevan sus candidaturas sobre la base de propuestas, de qué ustedes pretenden hacer, por qué quieren ser presidente, senadores, diputados, o alcaldes. En caso de ser elegidos, ¿qué pretenden hacer? ¿Por qué ustedes, en vez de dedicarse a las labores de su familia, a su trabajo, a divertirse, a proyectos científicos, educacionales, han decidido sacrificar su vida para ser presidente, ¿verdad? O para ser senadores, diputados, alcaldes, ¿verdad? Sacrificar su existencia en beneficio de la comunidad con salarios muy menguados por debajo del sector privado para ir a servir a la comunidad, al país. Concéntrense en eso. ¿Por qué yo estoy haciendo este comentario? Porque mi universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Pueblo Dominicano, ya ayer, quizás hoy, porque hay heridos, comenzó una serie de protestas por el presupuesto, cuatro o cinco días antes de la primaria de los principales partidos del país. Significativo. ¿Verdad? Entonces ya están el presidente de la FED, se armaron disturbios, siempre rogando a los organizadores de los disturbios porque haya unos cuantos heridos, porque si hay heridos entonces hay motivos para más disturbios, ¿verdad? Inmediatamente se produce estos disturbios en la UAS, uno de los precandidatos, el señor Hipólito Mejía, promete apoyar a la UAS para que no tenga problemas financieros, o sea, se arma un disturbio en la UAS, una marcha de un grupito porque no son los 200 mil estudiantes de la UAS que están de acuerdo en ningún movimiento ese día, sino que un grupito arma el lío, entonces un candidato dice, ustedes armaron un lío, no se preocupen, esos motivos por los cuales ustedes están reclamando tres días antes de la primaria, yo se los voy a resolver. Eso es el ABC de la política, dejen de utilizar la UAS para politiquear. Y esos grupúsculos concentrados en la llamada Federación de Estudiantes Dominicanos y esos grupos estudiantiles que cada uno son apéndices desde hace más de 40 años son apéndices de los partidos políticos que dejen de utilizar la academia para estos fines. y finalmente abogar en el caso de la UAS para ver quien sea el nuevo presidente el año que viene y quienes sean los nuevos senadores y diputados el año que viene que ya le quiten la autonomía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La autonomía administrativa es un adefesio. no me estoy refiriendo a la gratuidad de la academia no me estoy refiriendo a que todo el mundo pueda tener acceso a la UAS a estudiar de acuerdo a sus capacidades a estudiar medicina a derecho economía contaduría lo que quieran porque por eso el pueblo dominicano sostiene esa universidad para que los hijos de ese pueblo humildes todos puedan prácticamente de forma gratuita estudiar en la universidad no me refiero a eso me refiero a una serie de personas que son elegidas cada año por los estudiantes por los empleados y por los profesores de la UAS para que administren los fondos de la UAS y se maneja esos fondos de forma deficitaria de forma alegre el dinero del pueblo dominicano entonces esa autonomía desde mi punto de vista es un adefesio en el siglo XXI para ver a ver si el año que viene el presidente y los congresistas determinan ya definitivamente eliminar la autonomía presupuestaria oiganme bien la autonomía presupuestaria administrativa de la UAS y que el rector y las autoridades administrativas sean elegidas de dedo por el estado dominicano y que sean sometidas a contraloría auditoría permanente para el uso eficiente de los fondos y que la UAS se concentre en su lef motiv en su único motivo que es preparar los profesionales que van a servir de zapata para el desarrollo de la república dominicana y para la investigación no para que cuatro guanajos militantes de partidos enquistados en la federación de estudiantes dominicanos a través de grupúsculos que existen ahí enquistados en la asociación de profesores de la UAS y de empleados de la UAS con un poder inconmesurable sean los que determinen cómo se va a gastar el dinero que todos los dominicanos ponemos para la academia es un adefesio y una autonomía generada en la dictadura que ya desapareció entonces eso es ligado a los precandidatos no utilicen la universidad autónoma de santo domingo para su campaña eso es sagrado todos los dominicanos de hoy en adelante tratar de hacer este mismo cursillo rápido que yo hice para votar vayamos masivamente a votar en las primarias este fin de semana el domingo el domingo específicamente el domingo vayamos masivamente si las elecciones generales michelle ¿cuántas 20 vota del padrón? 7 millones ¿cuántos pueden votar? ¿qué por ciento regularmente vota? se calcula que para una primaria tal vez dicen que te van a hacer una primaria que va a votar mucha gente pueden estar pensando un 50% pero yo creo la primaria normal un 50% no votan en las nacionales michelle claro aquí vota muchísimo pero es importante señores el fin de semana el domingo vayan masivamente a votar todos vayan a votar elijan su candidato el candidato de su preferencia y en las elecciones generales vayan a votar no dejen que cuatro guanajos elijan por usted para luego pasarse cuatro años quejándose del presidente que otro eligió porque usted no fue a votar por vago vamos a votar vamos a ejercer el derecho ciudadano al voto por quien usted quiera y Dios y Dios nos ampare y que hagamos una buena elección